Nelly Swing, ¿cómo es que tú dices? Nelly Swing, Nelly Swing 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 Y lo goza el DJ de Amarillo Y lo goza el DJ de Amarillo Y Gabriel Santana, déjate de broma Y Gabriel Santana, déjate de broma Ay, tócame el merengue, bonito en la loma Ay, tócame el merengue Y bonito en la loma Ay, que bonito en la loma Tócame el merengue Y para la gente de aquí de Amarillo Y socas aderañas Y vamos a hacer un corito Un corito que dice así ¡Junior! ¡Junior! Percusión Ahí te va Pari, güira Otra vaina ¡Junior! 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 ¡Frescándalo! ¡Dóquen! ¡Con él y soy! ¡La Ropeona! ¡Hola, verdad! ¡Sigue el swing de mi mano! ¡Gabriel Santana! ¡Ya! ¡Gabriel Santana! ¡Sigue el swing de mi mano! ¡Sigue el swing de mi mano! ¡Sí! ¡Pero bueno, Gabriel!